Vamos a repartir 1.218 pesos con 30 centavos. Total de aportación de 293 pesos con 30 centavos. Total de aportación de 1404 boletos. Vamos a repartir 4.352 pesos con 40 centavos. ¡Hay campana de largada! ¡Hay campana de largada! ¡Hay campana de largada! ¡Hay campana de largada! ¡Pura Vélez por la Estreña! ¡Hay con Amir, Alívar, Renat y Lúdiva! ¡Nos vemos en sus respectivos altas niveles! Todo normal ya a pocos metros de la largada. ¡Bandela Rojaralto! ¡Que le explica el punto de partida de los 1.609 metros! ¡Largaron el premio! ¡Sortan Agustín! ¡Ya le da a la zona delantera! ¡No tenemos iniciales por dentro! El número 4, Amir va tirando ventaja sobre el número 5. Amir a que agarpa. Retoma la marcha. La tercera colocación en 12 por al... Cuarta ubicación por el lado interior de la pista de la 1. ¡Pura Vélez! ¡Lavante contando los primeros metros de la prueba! ¡Lle da a la guardia! ¡Viene corriendo el número 4. Al niño Jackson Aycón manteno ventaja sobre el número 1. ¡Pura Vélez! ¡Lle da a la tercera colocación abierta! ¡Viene ganando el terreno! ¡Al número 5! Amir a por dentro. ¡Viene corriendo el 12 por al... La cuarta ubicación por el lado interior de la pista de la pista de la... El número 3. ¡Chúcar Estania! Los participantes van a estar asistiendo ya la recta opuesta sin variante con el 4. ¡Cura Vélez! ¡Lle da a la guardia! Manteniendo ventaja sobre Pura Vélez! ¡Lle da a la tercera ubicación. ...en la cuarta corrección viene corriendo a mirar a quinta,... ...los participantes pasan los primeros veces.... ...en la haban suerte amanejera en el saca sobre Punta del Poder... ...en la atlanta de la ubicación viene corriendo... ...en la cuarto ubicación abierto a mirar más atrás el cura,... ...los participantes van a ir a buscar de los 800 metros finales... ...en la delante de la Alcorreda y la segunda ubicación... ...en el parejano de el puntero de la competencia de Río Río Unos Buran... ...en la tercera colocación a mirar a la cuarta ubicación por el lado,... y en la parte de la pista estaña, los participantes ingresan al último codo, en la delantera hay gol, en la segunda ubicación Pura B, ya pasa como está, en la tercera colocación viene corriendo, mira, en la cuarta ubicación viene corriendo estaña, los participantes pasan la mitad del último codo, Pura B en la delantera, en la segunda mira, en la tercera colocación viene corriendo, hay con él, hacen el ingreso al niño derecho final, 400 metros finales, diseño a los palos, el uno, teléfono, Pura B, saca ventaja sobre el competidor número 5, mira, en cuenta ya los últimos 300 metros, Pura B en la vanguardia, en la segunda ubicación, en la tercera colocación viene corriendo, en cuenta ya los últimos 250 metros, ¡Ay, araña! Mira, mira, también, saca ventaja por la dirección, por dentro, Pura B, saca ventaja, Pura B en la tercera colocación viene corriendo, Por dentro, Pura B, saca ventaja por la dirección, por dentro, Pura B, en la vanguardia, por dentro, Pura B, saca ventaja, como está acá, con el 5, mira, que ganó un último, en la tercera ubicación, en el 6, 4, 3, 2, y cruzaron el ritmo, Saltón, ¡ay, araña!